Santísima Virgen. ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Dígame que sí! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Qué hasta que al fin! ¿Verdad, jueputa? Después de tres intentos fallidos. No, 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 no. Me extraña. Aquí no hay fallos. Aquí solo hay pequeñas oportunidades de mejora. Bueno, y pruebas que hice antes. Que hacen que las personas estén más atentas a todo. Y también la gente está atenta a que no se escucha. Entonces, o sea, de la gente que está siendo público, no nos escucha. Entonces ellos dicen, ¡ay! ¡No se escucha! Exacto. Lo cual demuestra que estaban... Es una ventaja, porque imagínense que no hubiera público en vivo. Uno graba... Nos damos cuenta a la mitad del camino. Sí, uno hace todo el programa y luego se da cuenta que no se grabó nada o no se escuchaba nada y es muy triste. Entonces es bueno que haya público que escucha, porque significa que presta atención. Y al estar prestando atención dicen, no se escucha, entonces uno hace las mejoras del caso. Entonces es un trabajo en equipo esto. Muy bien. Sí. Sí, es un buen trabajo en equipo. Bueno, bienvenides pájeres. Muchas gracias por estar con nosotros. Un domingo más aquí al filo del cañón en la paja nocturna. Al filo del cañón se dice. Al borde del cañón. Al pie del cañón. Al pie del cañón. Porque al filo del cañón es adentro del cañoncito, ¿no? Y ahí es peligroso porque uno queda pues a merced de la bola que dispara el cañón, ¿no? Yo pensaba que ese cañón era un cañón de... Al pie del cañón. ...geológico. Ah, no. Al pie del cañón es de que usted está en la guerra. Ahí con el cañón ese que se lleva con ruedas. Ah, mira. Eso tiene más sentido, ¿no? Sí. Que un cañón geológico. Porque si usted está al pie del cañón lo que tiene enfrente es un paredón. Sí. Sí, sí, sí. Y eso no tiene sentido. En cambio, si está al pie del cañón está disparando. Es que al pie del cañón significa que estoy en la guerra. Soy un soldado. Ah. O sea, el cañón es el cañón de... Para términos más fáciles. El cañón de Isidisi. Ajá. Los que se empujan con rueditas. Que no es el arma más práctica que hay, ¿verdad? ¿Y por qué no se usa al final de la culata? Me gustaría, me gusta más. No, porque es la culata del cañón. No, la culata porque normalmente se utiliza también un arma que tiene culata. Entonces, la mayoría de los soldados tienen un arma que tiene culata. Pero no la mayoría de los soldados tienen un cañón. Entonces, sería más común utilizar al final de la culata. La idea de ser soldado es que usted es el soldado más cool de todos. Entonces, dice, usted es un soldado cool, tiene cañón. Ajá. No tiene una simple pistolita, una espadita. No, no es una espadita, es un rifle. Bueno, un riflecito. O sea, no, no. Es que tiene el cañonzote, ¿no? Una pistola no tiene culata. Claro que sí. ¿Cómo dicen entonces que el tiro me salió por la culata? Pero eso se aplica con un rifle. Yo no sé. O con una escopeta. Yo he visto gente que dispara con una pistolita y le sale por la culata. No, pero es que la pistola no tiene culata. Lo que tiene es como el mango. Bueno, yo lo que sé es que tiene cacha porque es con la que me pegaron en la jupa. Ajá. O cacha. Cacha. Ah, entonces no aplica. Entonces, si alguien, digamos, la pistola tiene el cañón bloqueado. Sí. Y la bala le sale por detrás y lo mata a él. Le salió el tiro por... Como salen en las películas de acción. Le salió el tiro por la cacha. Tiro por la cacha. Ajá. Tiro por la cacha. Ya suena tan vulgar. Suena menos vulgar. Paradójicamente suena menos vulgar que culata. Culata. Porque culata es de culata. ¿Verdad? Yo creo que es fácil de que todos entendamos culata. Pero culata... No sé. Suena como una vulgaría que iría en italiano. Culata. Culata. Venite vinirem de la culata. Bueno, pues ya no hablo más en italiano porque no quiero excitar a nadie más. Hay una cosa que quería hacer. No sé si podemos arrancar con una improvisada sección del ojete crítico. Por favor. O sea, digamos. Por favor, por favor. No, no hay música para esto ni hay introducción, ¿verdad? Es como el ojete crítico y pensé como en hacer así o algo ahí que represente el ojete crítico de cine. Ajá. Como algo así. No sé. Bueno, porque esto es como excelente, ¿no? O sea, de que salió bien el diagnóstico. ¿Y cómo se le da al ojete crítico? ¿Le podríamos dar ojetes cerrados, ojetes abiertos para cuando es bueno o es malo el...? Entre cerrado, entre abierto. O sea, va por cinco categorías. O sea, cuando algo es bueno ojete abierto, cuando algo es malo ojete cerrado. La mayoría de los críticos creo que son cuatro estrellas lo que da máximo. Sí, pero por eso. ¿Por qué queremos ser como la mayoría de los críticos? No, pero yo me voy a quedar en cuatro. Yo voy a dar, pero no voy a dar cuatro ojetes, ¿verdad? Porque tampoco así. Lo que voy a dar es ojete bien abierto cuando es una película muy buena. Exacto. Abierto, no tan abierto, completamente cerrado. Tres cuartos. Tres cuartos de ojete. Tres cuartos de ojete. Película, más o menos. Ajá. Medio ojete mediocre y ojete cerrado mala. Ok, está bien. Bueno, ahí la escala. ¿Y qué crees? ¿A qué le vas a dar ojetes esta semana? A la serie. A la clásica sección. La serie, no es película, es serie. A la serie. La serie Peacemaker en HBO. Peacemaker en HBO. Peacemaker. Es la recomendación de esta semana para todos aquellos que quieran descansar un poco. Tanta noticia sobre antivacunas. Claramente hijos de primos de apellido Albertazzi con una cara propiamente del resultado de cuando se juntan cromosomas que no deberían. Entonces, para descansar de eso, para no infectarse, ¿verdad? Entonces, buscar alguna cosa que sea sano, entretenimiento. En este caso, la serie Peacemaker, que es como la última maravilla que se le ocurrió hacer a DC Comics basados en el personaje de Peacemaker que ya había salido en la última del Suicide Squad. Pues resulta que agarraron... Suicide Squad, por cierto, yo la vi. Este remake que hicieron y no me gustó. Está mucho mejor que la primera de Suicide Squad que se hizo hace, ¿qué? ¿Tres años? Un poquito. Me gustó porque al menos le metieron un toque de mejor humor porque quien agarró la saga fue James Gunn. El mismo que agarró todo lo que fue Los Guardianes de la Galaxia. Entonces, es el mismo director, el mismo guionista y todo. Entonces, ahora decidieron agarrar al Peacemaker que aparece en esta segunda película de Suicide Squad y hacerle su propia serie con ya un desarrollo de la historia del Mae y todo. ¿Quién es el Peacemaker? Peacemaker es un... En realidad no es como un superhéroe, simplemente es un tipo que es muy fuerte y muy grande y lo interpreta John Cena, el luchador. Bueno, hasta hace poco el luchador, ya se está gradualmente retirando para empezar una carrera como actor y es como lo mejor que ha hecho el Mae en su corta carrera de actor porque la saca del estadio, porque es una especie de Johnny Bravo musculoso, medio idiota, pero adorable y le fascina el glam rock de los ochentas. Entonces, hay muchas referencias a música del glam rock de los ochentas, desde Poison, Cinderella, bandas de glam rock de los setentas. Suena bien. Entonces, y la banda sonora es buenísima porque James Gunn se encargó de buscar la mejor colección de glam rock que existiera que es como para acompañar a Peacemaker. Ah, muy bien. El Mae, o sea, la historia de Peacemaker es... ¿Pero es en corte cómico? No, es súper cómico. Súper cómico y yo que soy un dolor para encontrar algo que me dé gracia, que no sea South Park, me he reído unas tres veces legítimamente de las estupideces que salen ahí de repente porque es el guión, es escrita por James Gunn y James Gunn tiene un humor muy particular, ¿verdad? Que todo es como de discusión y de discusiones de temas súper random, de repente empiezan a discutir sobre eso y se les va diez minutos hablando de eso. Y John Cena la saca del estadio haciendo al Peacemaker, una frase muy buena es cuando dice yo amo la paz y estoy dispuesto a matar a cualquier mujer, hombre o niño con tal de conseguirlo. No tiene poderes pero tiene un equipo que es un casco, este casco plateado horrible, que tiene como varios poderes de rastreo y generación de energía y otras varas. Entonces básicamente el poder es ese casco. Y se lo robó a Batman. No, en la historia, ah bueno, eso es otra, pasan hablando de Batman, pasan hablando de Superman pero Peacemaker se tiene todas sus teorías sobre ellos y se les caga, digamos, Peacemaker se le caga a Batman. Qué bien. Porque se le caga el hecho de que Batman no pueda matar a nadie, de que tenga ese código moral de no matar a nadie. Entonces hay discusiones en las cuales de repente el madre le dicen pero vos sos entonces como Batman. No, yo soy mejor que Batman. ¿Pero por qué? Porque yo mato. Pero no, es que no está bien matar. Ah bueno, entonces está bien meter a estos hijos de putas a la peor cárcel de todas, Arkham, en donde siempre se salen y se escapan para que luego salen a matar gente. Haga un conteo de cuánta gente ha muerto porque simplemente Batman es lo demasiado pussy para matar a los que hay que echarse desde el público. Entonces el madre se emputa y empieza a discutir sobre qué tan marica es Batman. Suena muy bien, suena interesante. Y no, obviamente es un humor pasadísimo, ¿verdad? Porque es de James Gunn. Imagínate todo el humor de Guardianes de la Galaxia pero sin censura de nada porque es en HBO. Sí, sí, a mí se me hizo medio cheesy Guardianes de la Galaxia el humor. Es que tienen que tienen que tener balance ahí entre la vara que es para chamaquitos y que Disney y Marvel y MCU y todo el asunto. En cambio acá es completamente random de que nada más este... Ah bueno, el Tata de John Cena desde el Tata de Peacemaker lo hace este mae no me acuerdo el nombre bien apellido Patrick Hágale, hágale. El Terminator líquido de Terminator 2 Ah sí, 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 no sé si se llama así. El que se trae... Ese es el Tata de Peacemaker y es el que fabrica toda la tecnología que el mae tiene pero se llevan horrible porque el Tata es el legítimo Tata que se avergüenza de su hijo que siempre lo consideró débil, flojo. Entonces él es el legítimo mae que está adulto pero todavía quiere impresionar al Tata a toda costa y no lo logra. Y el Tata resulta que es un ex supremacista blanco espantoso. Entonces es una mezcla rarísima que el mae se niega a aceptar que el Tata es eso pero lo es. De hecho el mae se llamaba el dragón blanco era también una especie como de villano pero viejo de hace años. Qué fuerte mae. No, no, la historia está muy interesante y no ha terminado la primera temporada pero lo que me mata es la banda sonora. Sí, suena interesante. Yo no voy a apagar HBO bueno, al rato y sí porque ya es la segunda vez que me la recomiendan. De hecho vi un corte de esa donde se arma una discusión de que hay un mae en una ventana y el peacemaker le dice algo de la mención a Luis y que la mención a Luis y que le dice que como que esos son los clásicos diálogos de James Gunn de repente hay una vara tan simple como que yo estoy en, el peacemaker está en la casita de él que él vi en un remolque ahí horrible creo que es un container que ahí dejaron y lo transformó en la casa y el otro que es el psychic de él que se hace llamar vigilante 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 está por la ventana y de repente el mae en lugar de el mae nada más lo doy un momentito y con el rojo y luego se tapa la cara diciendo que no lo quiere ver más porque está seguro de que el mae se está masturbando y no quiere ver más eso es lo primero lo primero que piensa el peacemaker de que el otro está masturbando haciéndolo por la ventana entonces que no tiene que ver más entonces el otro dice no, no, vea, vea no, ya sé ese es el truco más viejo de todos dice que no lo está haciendo para que yo vuelva a ver pero por qué cree eso y no vio la noticia de Luis y K que varas de mae entonces empiezan a discutir sobre Luis y K y todo pero así se les van cinco minutos sí, sí, sí a mí me gustó ese diálogo o sea, solo para ver diálogos de ese tipo vale la pena la serie o sea, se me hace que vale la pena sí, quién iba a pensar que John Cena iba a sorprender en el 2022 como una serie actuando de acción y cómica y que lo haga bien porque de luchadores famosos que se hicieron actores está La Roca que es como el número uno pero La Roca es básicamente un tipo grandote poderoso que pichacea a todos y es el que gana al final siempre hace el mismo papel no es como muy humorístico después está Batista que le hizo a Drax en Guardianes de la Galaxia y ahí va ahí va quién sabe qué tanto le vaya en el futuro y ahora está John Cena pues John Cena es muchísimo más muchísimo más versátil es mejor actor para mí es mejor actor y entonces cuántos ojetes le das a a Peacemaker tomando en cuenta que no ha terminado el ojete tiene que quedar abierto porque no ha terminado la serie puede ser que la caigan al final como el Lost sí le doy tres ojetes tres ojetes porque o sea tres ojetes en este caso tres cuartos de ojete porque no ha terminado la temporada y no quiero que ocurra lo que siempre a veces pasa que el final de la temporada es un desastre más o menos más o menos como pasó con How I Met Your Mother en la última temporada ok entonces vamos a darles el beneficio de la duda a ver cómo va pero por así a cómo va que son creo que cinco episodios de lo que llevan de la temporada va muy bien y ojalá que se mantenga muy bien yo diría que ya es normal que yo me haya aburrido con la propia conversación es normal es normal o ya esto ya es propio de la edad que ya uno ya empieza como a aburrirse con otras cosas pasa con la propia conversación que tuya si la que acabamos de tener me aburrió en serio o sea te aburriste vos mismo hablando si esta conversación fue aburridísima hubiera preferido ah la conversación fue aburrida toda toda estos primeros 35 minutos han sido súper aburridos a mi juicio yo vi las caras de ellos si yo estoy ya frustrado bueno y vamos a ver si mejora estoy de mal humor y todo vamos a ver si mejora no se nota pero vieras que malhumorado que estoy eso es normal me imagino que por la edad acuérdese que la ventaja de la edad que tengo es que ahora puedo ser cascarrabias y malhumorado y me lo tienen que respetar esa es la ventaja de ser cuarentón cuando es cuarentón uno puede ser un cascarrabias decir es una mierda puta estupidez no me van a perder tiempo putas mocosos pero así no ha sido desde los 30 si pero ahora ya tengo el número apropiado para poderlo hacer ahora ya puedo decir con toda apropiada este hijo de puta generación Z puta generación Z los 10 años anteriores eran práctica eran backup training eran simulación como en la Matrix era el programa de simulación ahora ya salí papá por cierto ya está Matrix en HBO también a mi no me paga un 5 HBO por hacer la publicidad solamente estoy diciendo que ahí está Matrix Resurrections si quieren realmente sentir como masacran un recuerdo bonito de adolescencia de ustedes vean esa película a mi me parece que las máquinas en Matrix 4 se parecen parecen hombres heterosexuales blancos porque las máquinas en las tres primeras películas se hacen un santo despiche y matan a todo mundo y en la cuarta película la gente llega a nido y dice las máquinas masacraron a toda la humanidad y se aparece una máquina uno de los robots y dice no todas las máquinas ajá ahora es que no se llaman máquinas las máquinas que son buenas y ahora contribuyen con los humanos se llaman sintientes sintientes no sintientes nos ofende que nos llamen máquinas son los sintientes son la puta generación Z representada en maquinitas son deconstruidos hombres blancos privilegiados deconstruidos son los sintientes esa es la plataforma no todas las máquinas quieren matar a los humanos uno sabe que la película está mal hecha cuando las personas que uno desprecia en la historia son personajes secundarios que no tienen ninguna importancia y los villanos no aparecen por ningún lado y uno dice ¿cuáles son los villanos aquí? eso fue lo que me pasó con Matrix Resurrections y le ha la he visto cuatro veces cinco veces diciendo tal vez si la vuelvo a ver cambia mi mi criterio cambia mi opinión ni mierda sigue exactamente la misma opinión que masacre dicen hoy eso también es de cuarentones decir que las cosas que se hacen ahora no son tan buenas por supuesto las cosas antes yo me acuerdo cuando todo esto era monte yo digo y era mejor cuando era monte era mejor cuando todo esto era monte era mucho mejor así esa es la clave decir yo si es cierto que no soy esa es la única cosa que yo no soy ese tipo de viejo piensa que todo lo anterior era mejor lo único que me parece que era mejor era la música pero la música de los 70 ah pero ahí está está diciendo que era mejor pero no no era de mi tiempo la música de mi tiempo de mi adolescencia era una fucking mierda depende CMC Music Factory MC Hammer le cambio todo eso por la mierda ahora de chatas que hay ahora sea tonto por supuesto Bicosí le cambio un Bicosí por cualquier el general le cambio un general por 25 Bad Bunny Kanye West lo mismo que Bad Bunny no cero claro que cero era mi tenía carisma carisma el general Renato Gaby eran mucho más carismáticos que todos estos chicas de hoy en día por supuesto que eran eran mejores jamás prefiero a Bad Bunny prefiero mil veces que al general sabe que lo reto Pitbull me parece mejor mejor artista Pitbull que que Renato ay no 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 esas son las mierdas de bohemio queriendo llegar a la contraria eso es todo eso ni usted se lo cree oiga si estaba entonces enojado ahora ya me enojé más que bueno Esteban Monge de ese tiempo Esteban Monge Esteban Monge que Silvio Rodríguez de Wish eso es Esteban Monge Silvio Rodríguez de Wish de puta más original ojalá que las nevas me llueven los huevos maestro esto puede ser ofensivo para un grupo tan pequeño de gente y ojalá les llegue ojalá les llegue que rico esto no lo entiende nadie pero quien lo entiende va a sentir tan doloroso que diga otra vez Esteban Monge Silvio Rodríguez versión Wish bueno vamos a las noticias y después le cuento mi anécdota con Esteban Monge yo tengo como el 4 en fin ah perdón antes de arrancar con la paja de hoy para ver si levanta este programa sí las noticias del presente informativo nunca has visto un periodista que ese día no quería trabajar y que está puteado Nacho no porque Nacho es muy profesional pero es como estas son las noticias de hoy ahorita si Nacho no quiere nadie quiere tiene que dar el ejemplo sí por eso pero me imagino si un periodista un periodista generación Z de estos que todo lo merecen y todo lo una puta quejadera por todo hagámoslo como hagámos las paja titulares de hoy como como Pietro y Kenneth de no pasa nada imitándolos no los conozco todavía lo suficiente usted hace como un fresilla un fresilla privilegiado que se va a vacunar a Miami y yo hago como un como un periodista chancleta que hace rabietas ok yo soy un periodista independiente privilegiado que se vacunó en Miami que se vacunó en Miami y que está suscrito a todos los sistemas de streaming es correcto y paga a todos exactamente y yo soy un chancleta marihuana que hace rabietas y que fue el que cubrió la intromisión al hospital y que piensa que eso es original no no eso es mal ok 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 bueno bienvenidos en reemplazo de la paja nocturna estamos hoy para para informarles de los titulares de esta semana así que bueno ya va verdad maes en la cárcel del poder judicial de Huicoechea un reo a puñala con clavo jajaja que tenía escondido en el ano a otro reo con el que tenía rivalidad jajaja wow wow bueno y casi que se puede decir que eso es una manera de decir la frase sacarse el clavo pero con otro significado verdad jajaja maes el incidente provoca insane el incidente provoca las autoridades quienes creen que además del call center de la reforma van a poner una cadena de ferreterías jajaja eso está medio ofensivo verdad o sea me ofende un poco pero bueno en fin dueña del sol fue demandada por los daños causados por rayos ultravioleta o sea what the fuck a este par de servidores les encantaría que esta noticia fuera inventada pero es real la abogada que dice tener el registro de propiedades del sol trató de venderlo por partes en ebay pero ahí le dijeron que el sol no es un bien tangible lo cual fue considerado ofensivo por parte de otras estrellas Freddy Serrano renuncia a multimedios renuncia luego de solo 4 meses en el canal de todos modos duró más que la coalición de Eli con Mario Redondo afirman que se fue del canal en buenos términos como si eso fuera posible en multimedios cuando se ha visto esa mierda un grupo de antivacunas trata de entrar a la fuerza a un hospital en Costa Rica hay quienes afirman haber visto pensamos que la turba se enfureció cuando el oficial de seguridad les dijo si van a vacunarse me hacen una filita aquí si no lárguense Marco cual pandemia Albertazzi uno de los cabezas de la incursión bueno y esto es un detalle que le estamos regalando al maestro decirle cabeza de una organización cabeza uno de los cabecillas de la organización que incursionó al hospital de Heredia es condenado a casa por cárcel durante tres meses hay quienes afirman haber visto a Albertazzi entrando al hospital con un casco de vikingo lo que dan ganas de gritar torno existe si existe la tobillera que le colocaron a Albertazzi si tiene un chip que lo rastrea a diferencia de la vacuna y ahora va a estar tres meses en la choza más o menos como cuando fuimos a cuarentena que ironía eso pasa cuando se hace un pedazo en fin actoras Ashton Kutcher de visita en el país el actor vino sin lo único que realmente importaba a Mila Kunis por elecciones presidenciales se suspenderá restricción vehicular del 3 al 7 de febrero autoridades sanitarias dijeron si ya de por sí nos vamos a cagar en el país para qué cuidar la salud ¿verdad? y esto es La Paja Nocturna antes de dormir con Pablo Pérez y Javier Medina humor inteligente para público inteligente sí una de dos La Paja Nocturna si nos escucha en otros países no es lo que parece la Paja Nocturna y esto viene siendo La Paja Nocturna vi 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 vital vital sí 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 vital esta vez antes de Dormirse así como puteados Dormir No sé desmutear Sí, no Están Ahuevadísimos No, ayúdennos Ayúdennos a que esto salga, por favor No se pueden desmutear No se pueden desmutear, si se pueden Del amor A ver, desmuteense y nos ayudan Vital antes de Dormir Y así suena de animado El público ¡Qué bonito! ¡Está animadito! ¡Víctor Carvajal El agrede de Arroz, dale a Zapote! Esto es La Paja Nocturna Transmitiendo desde San Juan Del Murciélago ¿San Juan? ¿San Juan? ¿San Juan es un qué hago? Ah, no, no se puede No, eso ya es cancelable también ¿Por qué, weón? Ya no se puede hacer Ya no existen magijos, weón Claro que todavía existen Hay magijos, hay tartamudos Que ya no se puede mencionar que lo son Porque ya eso ya es cancelable Yo soy tartamudo, yo puedo mencionar que Usted sí, exacto, usted puede Yo no Yo puedo hablar de zurdos Pero el ya ser zurdo No es una condición Es una simple característica Hubiera sido unos 100 años atrás Si es una condición Cartas a la paja, cartas de una vez ¿Está apurado, papito? ¿Está apurado? Pues si está apurado lo apuro A ver, no, ok Tampoco me apure Porque yo voy a arrancar Cuando me dé la gana Cartas a la paja es un segmento Cortesía de Manscape Tiene dudas sobre la capacidad de sus testículos Siente que necesita un poquito de tratamiento Cuido, trimming o grooming Recuerde, Manscape El producto pensado para hombres Con navajas con filtro de plástico Para evitar cualquier cortadura En una zona tan peligrosa como el escroto El plástico corta Debería ser como de hule Esa navaja Es como una protección ahí que tiene ¿Ha pensado en usar Manscape en la ducha? Pues puede usarla Porque es a prueba de agua Y lo más importante Es un producto Para hombres Entre hombres Usted probablemente gasta mucha plata En la colonia más fina No sé qué hacer de Manscape Porque nunca me pasaron el folleto informativo Sobre qué decir de Manscape Bueno, que puede decir Que se adaptan los testículos Es súper adaptable Que se adaptan los pliegues del escroto Sea un caballero Sea considerado Sea un caballero considerado Entonces recuerden Pueden enviar su carta A info Arrobalapajanocturna.com O también enviándola Por mensaje privado A las redes sociales Oficiales del show La Paja Nocturna En todas las redes sociales Como Arrobalapajanocturna En Instagram Y en Facebook La carta de hoy Nos llega a cortesía De Adine Quién Maritza la historiadora Qué bueno saber de Maritza La historiadora Tanto tiempo De no saber de ella Y Qué emoción Leer una carta de Maritza La cual Al mejor estilo De Mr. Plik En los super amigos Después de mencionarla Pum Se aparece Un saludo A Maritza La historiadora La leo Leo yo una parte Y después Le ves otra O como Porque No sé Y dale Empezamos Porque igual Yo creo que Como ya volvió a escribir Mejor no hagamos la voz Porque pobrecita Bueno Está bien Dice Hola Pajeros No puedo evitarlo Les escribe No Así cierto Les escribe Maritza Así es como habla No Con cariño Hola Pajeros Hola Pajeros Les escribe Maritza He estado un poco perdida Pero es más que todo Por estar ocupada Pero siempre Les escucho De hecho Escuché Cuando mencionaron La semana Cuando me mencionaron La semana pasada Y por eso Me estoy reportando Ah Bueno Muchas gracias Maritza Por reportarse Y qué bonito Saber que todavía Escucha Y que no se resintió Por alguna voz Que se le haya hecho En el pasado Vamos a ver Leo yo Tengo una observación Justamente Del episodio anterior O sea El pasado Al minuto 51 30 Pérez dice Delen Delen like A una página Dijo Delen Confieso que por un momento Me sentí sumamente indignada Al percatarme Que uno de los humoristas Que más promueve La educación y cultura Ya se puso Medio Medio pedante Se merece que se le lea mal Pero que se le lea con la voz ¿Lo leemos con no? Sí, se merece Se merece que le lea Sí, sí Confieso que por un momento Me sentí sumamente indignada Al percatarme Que uno de los humoristas Que más promueve La educación y cultura Tuviera semejante falta gramatical Ok Wow 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 Pronunciando el verbo Dar En tercera persona Del plural imperativo De una manera que no existe En mayúsculas No existe Ajá Sí, tiene razón Delen Solo lo dicen Personas de baja escolaridad Chatas y tierrosos Así está la cosa Y no creo que Pérez Se encaje en alguno De esos grupos Ustedes están de testigos Que yo al principio Fui buena gente ¿Verdad? Fui buena gente Ahora posiblemente La próxima semana Posiblemente va a escribir Una carta Que va a decir Que va a señalar Cuando dije Fui buena gente Fui buena Me imagino que también va a ser eso ¿No? ¿Qué más dice Maritza? Y procedo Supongo que Le hace la otra parte Porque yo ya no Dice De esos grupos Igual no quiero causar Mucho alboroto Con eso Porque supongo Que ni cuenta Se dio por estar Apurado Para irse Por la restricción O porque le Pegó fuerte El vodka Oh De eso sí se acuerda Se acuerda del vodka Saludos Y perdonen Que haga la corrección Pero su eslogan Dice Humor inteligente Para público Inteligente Y un público Inteligente Que identifica Y corrige Esos errores Saludos Atentamente Maritza La historiadora Nazi De la gramática Vea Maritza Usted me caía Bien O sea usted De hecho yo Yo Hay testigos De que Que saben Que yo la saludé Muy Muy De forma Muy efusiva Me alegré mucho De que usted escribiera Y me sale Con esta Mierda De carta Maritza Maritza es de las personas Que Estoy seguro Que es de las personas Que publican En facebook Este sombrero Esta mierda Que es un sombrero Y dicen Si ves un sombrero Te hace falta leer Que es esta mierda El principito ¿Sabe qué Maritza? Me cago en el principito No le gusta el principito Me cago En Exupery Me cago en el zorro El principito Me cago en la rosa El principito Me cago en ¿Qué más? ¿Qué hay ahí? Es que yo Yo tenía otro principito Para hablar Pero al menos No oigo el principito Este Y Y Está bien Maritza O sea Este Maritza No sé qué decirle Amiga Es que Estás diciendo que Saludos Yo digo muchas cosas mal Algunas las digo a propósito Esa posiblemente No fue a propósito Pero Tal vez sí Porque Sí Es que Primero Número uno Maritza Mandaste el clip cortado Donde no se debía Número uno Porque en ningún lado De ese clip que mandó Dice Delen Entonces todavía está A discusión Si el chile dijo Delen O no Yo no he escuchado Tampoco el episodio Compás A ver Número dos Yo estaba diciendo Que hagan el like Y que hagan share Y otro montón de cosas Claramente mal pronunciadas Porque nos tomamos La licencia cómica Entonces existe la posibilidad Que también está diciendo Delen Como parte de las licencias cómicas Que se utilizan normalmente En un show de comedia Y Y número tres Dice Perdonen Pero su eslogan dice Humor inteligente Para público inteligente Y un público inteligente Identifica y corrige esos errores Hacia el suave Se puso inteligente ella Se hizo así A sí misma En la espaldita Vea Vea corazón Te voy a decir Te voy a decir algo así Es un poco irónico Amiga date Este es el segmento Amiga date cuenta Amiga Maritza Uno no anda por la vía Diciendo Ey ey Soy inteligente Eso lo tienen que decir Los demás Porque uno en la vía No anda por ahí Diciendo Veanme veanme Soy inteligente Soy inteligente Y si se dice Soy inteligente Porque escucho La paja nocturna Menos 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 No 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 Entonces Muy bonita la cartita Si se equivocó Se equivocó Y créame que será Debidamente Flagelado Y Torturado Debidamente sancionado Le vamos a dar Una rasuradora Que no es Manscape Para que sufra Todo el daño Apropiado en sus Testículos Cosa que no ocurriría Si utilizara Manscape Patrocinador oficial De Cartas a la paja Pero Corazón No 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 perdamos humildad Mi amor No perdamos la humildad Porque la humildad Es un elemento Vi 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 Tal aquí en la paja Nocturna Entonces Vamos a ser más dulces La próxima vez Si Se cometen errores Y los errores Aprendemos de los errores Para ser mejores En el futuro Y mejores personitas Pero tampoco Llegar a A A insultos feos Como decirle Chata y tierroso Porque él no es Chata y tierroso Como a mierda Él solo se equivocó Ya no le diga Cómo a mierda Porque ya arruina Toda la vara De la humildad Que estábamos hablando Ya estoy de mal humor Yo también ¡Ah, ya también Estoy de mal humor! Me cago en los historiadores De todo este país ¿Es historiadora? No sé Es Maritza la historiadora Me gustó como llegó Con propiedad Y dijo Es el verbo dar En tercera persona Del plural En modo imperativo Sí Ajá Y eso es Denle Correcto Delen Correcto ¿Vos te acuerdas Cuando yo te conté Que yo estaba En una reunión Con una madre Que se hizo Se presentó Como la CEO De una compañía De producción audiovisual Ajá Y luego le dice A una asistente Que estaba caminando Eh, eh, fulanito Pásenme Ajá Pásenme Los papeles de tal vara Pásenme Los papeles Pásenme Los papeles del contrato Y cuando yo Pásenme No, pásenme Dijo Pero es que Ay, fue puta Hasta difícil es decir Pásenme Los papeles del contrato Pásenme Los papeles del contrato Que dice Pásenme Ah, sí Ahí es como Aquí va una N Y tome dos Por si alguna está mal puesta Eso es gente Que no quiere perder Es gente que le digan Más bien Que sobró A que faltó Esa es la gente Pero sí No, no Es importante Hablar bien Es importante Hablar bien Pero esto Ya más importante No herir los sentimientos De Pérez Si no Yo no tengo los sentimientos Pues si no Uy, bien Cómo se pone La paja nocturna Humor bilingüe Yo diría que nos vayamos A las preguntas ¿Te parece? Vamos a la paja pregunta La paja pregunta Manuel Miranda Que se llama Ay, qué bonito Se llama como el actor este De musicales En Estados Unidos Lin Manuel Miranda Que es vacilón Porque el MAE Es puertorriqueño Gringo Y Y el MAE Me da demasiada gracia Cuando lo presentan En noticieros O talk shows Cuando lo van a entrevistar O hagas así Porque es Please welcome Lin Manuel Miranda Se les hace un despiche Para pronunciar El nombre del MAE Lin Manuel Miranda Sí, sí Es el que tiene Porque Manuel Se les hace difícil No tienen esa Yo no sé Qué es la vara Pero por ejemplo Para nombrar La variante Omicron De coronavirus Mira cómo se les ha hecho Un mundo A los gringos Para pronunciar La puta palabra No pueden decir Omicron Es Omicron O ¿Cómo es que dicen también? Omicron O sea, no pueden decir Omicron Porque no saben pronunciar La I Es como Ay Entonces Omicron 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 Y así Se les hace un despelote Para decir Omicron Tienen muy poca Esa Muy poca Ese sonido de I De I Y así Este Mi Digamos Cero No sé cómo decirlo Es que Esa sí La sílaba Con la I O sea, yo lo que pensé En decirles era que ¿Saben qué? ¿Por qué no cambian la I Por la E? Para ver si ya lo pueden decir bien Ya la E Que es como Omicron 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 Sí Pero no pueden Es Omicron 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 Oh Omicron Oh my God Entonces ahí Alguna Karen dijo No, yo lo voy a decir Oh my God Oh my God ¿Cómo se dice? Omicron 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 es Debería decirse Porque es Latín Es la O No, es la O griega Por eso ¿Cómo se diría en inglés? Es que se tiene que decir igual No afecta en nada Como usted lo dice en inglés Omicron Omicron Ajá Sí Sí, así es como se dice Pero ahí Decile a un gringo Una palabra Una letra o algo Que no sea su idioma Es un despelote Ya lo dijo En Inglourious Baster Basurean con eso Cuando la La actriz alemana Que es infiltrada Por los gringos Por los británicos ¿Verdad? Tiene que tratar de hacer Pasar a Brad Pitt Y a los otros dos Como italianos Sí Sí, sí, sí Y ahí es cuando Diane Kruger es la actriz Y ella es la que dice El hachazo a los gringos Ustedes son capaces De decir otro idioma ¿Verdad? Son capaces de aprender Otro idioma Ustedes Alguna palabra Algo lo que sea Es cuando lo ofrece Gratxe Arrivederci Todo sureño ¿Verdad? Brad Pitt hace Arrivederci Todo sureño Arrivederci Qué fuerte Ajá Bueno Lin Manuel Miranda No, perdón Manuel Miranda Manuel Miranda dice ¿Por qué a un racista Le decimos cerdo? O cerdo racista Cerdo racista Ajá ¿Por qué a un racista Le decimos cerdo racista? Mmm Porque saben muy rico Los cerdos porque Alguien se ha comido un racista Alguien se ha comido un racista No sé No sé Porque es piel blanca ¿Todos los racistas son blancos? La mayoría No todos Pero la mayoría Son blancos Imagino que la carne blanca Racista es súper rica No sé Esa afirmación suena Suena correcta Y racista Al mismo tiempo Sí Sí, sí Carne blanca Ajá Ajá Sí Nosotros somos blancos Vos Nosotros ¿Vos crees Vos Vos te ves como blanco? A mí me han hecho un estudio Biológico Y decían que yo tenía como Descendientes de Fardí Sí Pero después de eso Soy como una mezcolanza de indios Y todos los españoles Que vinieron a A cogerse a las indias Sí, sí, sí Por eso Pero nosotros Es más o menos la historia mía ¿Vos te describirías como caucásico? No, hombre Cero Qué raro Yo no sé ¿Sabe quién más? No me describiría como caucásico ¿Quién? Tiese y si yo paso ahí El control fronterizo en el aeropuerto Madre, pero Pero Qué difícil, güey Porque Yo Yo soy Bueno, el tono mío de piel Es como No soy lo suficientemente moreno Para decirme moreno Pero tampoco soy caucásico No sos de aquí Ni sos de allá Entonces, no sé Vos por lo menos Te ves como medio árabe Sí Ya me Yo no Digamos Habría una civilización Que me aceptaría Digamos Sí Yo no sé Yo no sé Usted no lo acepta a nadie Qué difícil Yo no sé si yo soy caucásico O sea, cómo diría Si a mí me atropellan Cómo diría mi acta de defunción Hombre caucásico de 44 años No, hay tipo ahí Un tipo ahí De 44 Muere ebrio Luego de estar ahí En la calle Exhibiéndose O sea, alguna cosa Para desacreditarlo todavía más Y ahí cuando ya la gente pregunte ¿Era blanco? Sí Ah, ve Cosa de blanco privilegiado Por eso es que Porque él pregunta Que por qué le decimos cerdo racista No sé O sea, que el primer insulto para un racista siempre es cerdo Yo no sé si es que los cerdos son racistas también Entre ellos, no sé Porque hay otras racitas de cerdos Está el ¿Has visto el cerdito enano vietnamita? Sí Que es más chiquitito Y oscurito Sí, me parece muy ofensivo ¿Qué será que los otros cerdos lo discriminan a él? Al cerdito vietnamita Podría ser, podría ser Pero O sea, sería muy De fijo lo discriminan De fijo lo bulean Porque Porque los otros cerdos Son Son usados La mayoría de ellos Los cerdos que discriminan Son usados de comida Y el cerdo vietnamita Es usado de mascota De mascotita, sí Y después de comida Sí, pero después de que sirvió varios años De mascota Sí Pero Los cerdos son animales muy inteligentes Nosotros teníamos un gallo Y lo queríamos ¿En serio? Sí, sí Nosotros teníamos este gallito Y era bonito, ¿verdad? De hecho Como donde nosotros vivíamos No había un patio amplio Lo teníamos en el patio de una tía Entonces Básicamente vivía ahí Pero era de nosotros Y todo lo que supimos Es que una vez Ya no había gallo ¿Y qué le pasó? Sí Lo sirvieron de almuerzo Al día siguiente Ah ¿Se lo comieron ellos mismos? No, no Nos lo dieron nuestros tíos Ah, ustedes nada más Fueron un día Sí Nos invitaron a almorzar Nos invitaron a almorzar Y cuando Comieron arroz con ¿Dónde está el gallo? Y nos dieron el gallo con arroz Hubiera sido más siniestro que les dijeran Bueno, este Los invitan a arroz con Con, digamos, pollo Y después van a buscar al gallo al patio Después del almuerzo No, ni siquiera nos dejaron comer primero O sea Fuimos directo a buscar al gallo Era todo lindo Tenía las plumitas rojas aquí Y negrito acá Y el pechito blanco Era todo lindo Por favor, dígame que alguien les dijo Les vamos a decir ¿Dónde está el gallo? Después de que almuerce No Ah Peor O sea Llegamos No encontramos al gallo Y luego nos dicen que es que se puso muy malito Y tuvimos que matarlo Y ya para aprovechar que estaba ahí Hicimos este arroz Ahora sí Coman Coman De una vez así Coman Madre, eso Eso estuvo muy mal Madre Estuvo súper mal Y fue en las épocas en las que estábamos de gira Tocando en los rezos Uh Entonces yo siento que fue como una Y estaba bueno En el arroz Estaba riquísimo Eso sí O sea Un puta arroz más rico Madre Pero fue impactante Porque era nuestro gallo Madre Oiga, pero ¿Qué pereza tener? Madre ¿Qué? Uno ¿Cómo va a tener un Cerdito Vietnamita de mascota? ¿Cómo? No y peor ¿Qué nombre le pones? Delicioso No, ¿y qué pasa si? No, yo le pongo tocino Sí, güey De una vez O sea, ese sería el nombre de una vez Pero ¿Qué pasa si me sale racista? No sé Se sabe que yo le quiero dar de comer Al mae Y me hace Yo no le voy a aceptar Comía a un musulmán Y el cerdo me muerde y todo Porque no quiere que lo toque Un mae como yo ¿Se sabe? Qué huevado Yo creo que por eso fue que se echaron al gallo El gallo era racista Ah, es posible que el gallo era racista Ajá Gallo es como un nombre de un animal racista Sí, porque es de Francia Ah, sí Sí, sí, sí Todos los gallos vienen de Francia Y los francistas son Los franceses son los francistas Los francistas son Los franceses Los franceses son Los franceses son súper racistas Y cargados de odio En el minuto En la hora 29 En el minuto en la hora 29 Dice los franquistas Los franquistas son de España No franceses Eso no es inteligente Como persona inteligente que soy yo Tengo que corregirlos En fin Saludos, Manuel Ya Siguiente carta Siguiente pregunta, discúlpeme Anónima Dice ¿Qué opinan de que YouTube Haya eliminado la opción del dedo abajo Para calificar los videos? ¿Les afecta a ustedes en algo Como creadores de contenido? ¿Cómo que eliminó el dedo abajo? ¿Por qué me lo dejaron solo en mis videos? Usted sí se lo dejan todavía No, no, no A mí como creador de contenido Lo que me afecta es la piratería Pero no Es que no eliminó el dedo abajo Lo que eliminó YouTube Es la visibilidad Del conteo de dedos abajo O sea, usted puede darle Dedos abajo Y no No le elimina la visibilidad No, no, no Digamos Usted se mete un video ¿Qué sé yo? Nómeme un video que le gusta ver Este Un video que me gusta ver Sí, en YouTube El robot de Platón Ok Está viendo el canal del robot de Platón El último episodio que salió Sí Entonces le va a salir aquí Antes usted le salía acá El conteo Sí De dedos arriba de fans Seguidores de la ciencia La tecnología Y todas las cosas propias Del robot de Platón Sí Y luego aquí a la par Le salía el conteo De todos los panderetas Y negacionistas Que le han hecho dedo abajo Al robot de Platón Ajá ¿Verdad? Ahora ya no le va a salir eso Pero sí Pero yo Pero si hay dedo abajo O no hay dedo abajo Sí está Pero digamos Si usted Ya está el conteo Si usted llega Y le hace dedo abajo No se ve que hay No ve el conteo O sea, no es como Que se tenía 149 Y ahora con el dedo abajo suyo Es 150 Ya no le sale ese conteo Pero nosotros Como dueños de la página Digamos Si vemos el conteo El dueño del canal Sí ve El conteo Pero no es público No es público Claro Lo que es público Es el conteo de dedos arriba Ah, este Y él nos está preguntando ¿Qué opinan? Que yo tuve la opción O sea, no es que lo eliminó Sino que ya no se ve Para calificar Bueno Para mí es una mierda ¿Por qué? Porque cuando usted entra Y ve un video Por ejemplo Yo paso viendo videos Acerca de soluciones De problemas técnicos Digamos O sea, qué sé yo Pasa alguna vara Escribo Me encuentro la solución Entonces Cuando la solución Es Buena O sea, funciona Normalmente Tiene muchos Muchos likes Y pocos Y pocos dedos Hacia abajo Más que todo Tutoriales Exacto En cambio Entonces No me tomo Los 10 minutos De verlo Porque yo sé Que muy probablemente No va a servir Prefiero uno Que sí tenga Los dedos arriba Ok Eso es una posibilidad Ahora La otra posibilidad Es de que El video es bueno Pero hay un reguero De haters Que no tienen Ni mierda Que hacer Y que por deporte Lo que hacen Es ir a ponerle El dedo abajo A todo Porque nacieron Con una estaca De madera En el culo Y con un pellizco En el escroto Que se ponen Todas las mañanas Para estar del peor humor Ajá Si algo no me gusta No me gusta No lo voy a seguir Y no voy a invertir Energías y tiempo Poniendo el puto dedo abajo Yo sabía que De hecho yo vengo Desde hace como 5 años Deseando que se huelen El dedo abajo De los videos en YouTube Ajá No se lo volaron Pero al menos Ya no es visible Pero es una buena forma De ver si uno ve un video O no No Yo tengo mi criterio propio Para ver las cosas Yo no me voy a estar guindando De que Ay madre Este tiene muchos likes Para esa gracia Estaré viendo Todas las mierdas De youtubers Que no me interesan en YouTube Es que Póngase a pensar eso Póngase a pensar eso Por ejemplo El video Del cabro macabro De Ganosa Por eso Se tiene montones De vistas Exactamente Un millón de vistas Los algoritmos de YouTube Lo ponen y lo posicionan En los primeros lugares Porque tiene el montón de vistas Y el montón de dedos arriba Y dedos abajo Ok Un millón Como Que se yo Digamos que sea Un millón Póngale que Cien mil vistas No yo creo que si llegó al millón Si le creo Ok Un millón de vistas Ajá Ok De esos De ese Un millón de vistas Es la primera cosa que uno ve Entonces uno dice Ok Un video musical Hay Que se yo Trescientos mil dedos abajo Y Digamos que Dos mil dedos arriba Si tenía más de abajo Hacia arriba Exacto Entonces Que va a pasar Cuando yo veo eso Yo digo Quiero ver ese video Quiero ver ese video O sea Porque A la gente Le disgusta Quiero verlo Entonces uno lo ve Ah pero eso es porque Usted es un malintencionado Morboso Que claramente Con el mismo morbo Con el que ve un accidente En la calle En el que no hay muertos Para no sentirse mal O sea si está muerto Uno lo ve Pero si está más o menos Herido Y sabe que va a sobrevivir Ahí se queda viendo el accidente Eso es usted Viendo los videos Que a nadie le gusta Eso no soy yo Claro que si Eso es usted Ustedes de esos Eso es un montón de gente Eso es psicología Del ser humano No 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 Vean Hay un video que se llama Todo el algoritmo de Youtube Se basa en eso Que acabo de decir Ok Hay un video que se llama Pink Floyd Live in Pompeii Si Es un DVD Que existe Que es en vivo Pink Floyd tocando En un anfiteatro de Pompeii Una maravilla de video Una belleza de video Filmado en las ruinas De un coliseo romano Con Pink Floyd en el pico De su carrera Tocando ahí Es una belleza de video Hay clips de ese video En Youtube Si Como putas Si Como putas Un video que tiene 175 mil dedos arriba De repente te das cuenta Que tenía 5 mil 6 mil dedos abajo Pensemos en esas 5 mil 6 mil personas De este lado Si Que clase de seres humanos Son esos Que llegan con toda la intención De hacer No me gusta Dedo abajo Como Pueblo Romano En el hijo de puta Coliseo Para desear la muerte De un gladiador ahí Que está tratando De batallar por su vida Pura mala intención Como usted no le va A Que le va a disgustar De un video de eso Dígame Es puro deseo De hacer el daño De joder Porque son tóxicos Y tienen el alma Llena de caca Puede ser eso O Pueden haber varias cosas Youtube Y les quitó las armas Para hacerse notar Lo silenció Y me encanta Es que no se notan No se notan Claro que se notan O sea son parte de una estadística Gracias a eso Es que usted como morboso que es Ve la estadística Y dice Ay vea este video Hay mucha gente que no le gusta Lo voy a ver Ja 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 Mmm Ahora ya No tiene eso Ya no tiene ese feedback De Uy Un video muy disgustado Y vos sos Y vos sos el positivo Que llega y dice Que bonito ese video No Tienes 100 mil likes Voy a verlo No Yo lo veo porque es Fucking Pink Floyd Live In Pompeii Si pero que pasa Si está mal Tengo mi criterio Yo no necesito de miles de likes Para saber si el video es bueno Me gusta o no Si tiene Puede ser que las personas Que le dieron dedito abajo Puede ser que Lo hayan visto Hayan visto un pedazo Y se hayan encontrado Con que el video Tiene un problema de audio Puede ser Que se corte Puede ser un montón de cosas Puede ser pirata Puede ser Exacto Puede ser Puede ser que Puede ser que Lo hayan considerado De mal gusto Porque era Pompeii Donde un montón de gente Se murió Porque un poco de volcán Los quemó Y los dejó congelados Y el video se llama En vivo Si Desde Pompeii Pues regresemos a la vieja escuela Puede ser cualquier cosa de esas El punto es que digamos Esos maes Tienen derecho A ser una estadística No Y poner un dedo abajo No Eso es ser flojo Ser un lazy O sea No solamente Ser un dolor de culo Sino también un flojo Y vagabundo dolor de culo Que es peor Si usted realmente Tiene odio Y algo no le gusta Hágalo como antes Papá Escribe una carta Mande un email Y le escribe directamente A Youtube Le escribe directamente A Columbia Records Y dice Este video de Pink Floyd Me ofende Porque ahí murió mucha gente Entonces quiero que lo quiten Así ya Si usted es real chile Le molesta algo Invierta energías Y ganas en esa No sea un lazy motherfucker Que nada más llegue Y pone el dedito abajo Uy No me gustó Voy a poner un dedito abajo Y así arreglo el mundo Es que la gente Que no le gusta Realmente pone el dedito abajo Y además escribe un comentario De mierda Sí Y además ese comentario Va a funcionar muy bien Porque cuando yo veo Muchos dedos abajo Yo Que raro Este video servirá o no Reviso dos comentarios Y después busco el siguiente O decido verlo Para mí esto es una maravilla Y se lo celebro a Youtube Porque esto definitivamente Va a ayudar A que todo el reguero De quejositos Al estar invisibilizados Se agüeven Porque ahora ya no tienen Una manera de que se manifieste Y se visualice su Lloradera Entonces ahora Me encanta Porque ahora ya no Ya se les quitó a los haters Un arma Eso no es cierto Para mí desarmaron a los haters Con esa vara Eso no es cierto Sí Los haters Los mismos haters Que le daban pulgar abajo Pueden hacer videos de Youtube Y subirlos Sí pues nadie los va a ver Porque no tienen amigos Sí los van a ver Usted los va a ver Porque usted es un hater también No solo Bueno yo no los voy a Tal vez sí Sí Además todo el mundo Los va a ver Usted es un hater Los videos que más Tienen Vistas Son la gente Que es hater Sí La gente que hace Manifestaciones O O A entrar a un hospital O podcaster No a una cárcel No a una No a un lugar Donde vacunan Que es un instituto De artes marciales No A un hospital Donde no hay gente armada Que los puede pichasear Ahí Cuando hacen un llamamiento A ese tipo de cosas Esos son los videos Que más se ven Al chill Hasta que llegan Hasta que llegan Los verdaderos oficiales armados Hasta que llegan Ahí es cuando ya todos hacen A uso policial No Exacto Modo vístima Se ponen en modo vístima Es abuso policial Esto es lo mismo Que está haciendo YouTube YouTube ha dicho Madre La gente ha dejado de ser Un crítico objetivo Con algo que no les gusta Básicamente son haters No me gusta Taylor Swift Y aunque en la puta Había escuchado una canción De Taylor Swift Me entero Que sacó un video nuevo En YouTube Entonces voy Y le hago el dedo abajo Aunque no soy fan De la madre Ni ni mierda Entonces ¿Qué es lo que significa ahora? Les quitaron esa vara Y ahora todo el mundo Está lloriqueando Porque se sienten vístimas Free speech Free speech Fuck you Fuck you and your free speech Nada más es un pinche Eso sigue siendo free speech La diferencia es que ahora Le va a quedar al creador Del contenido Ese feedback Pero el creador Del contenido dice Fuck you Y ya Y continúa Exacto O sea Bueno ahí puede ser Pero ahora ya no es público Y eso me encanta No sé A mí me parece A mí me parece Que no debería ocurrir eso A mí sí me encanta Porque la gente Es una pura mariquadera Si a alguno le gusta Háganlo como en vieja escuela Como antes Escriban un correo Deberían quitar los likes Y los dislikes No se acuerdan Cuando nos escribían Cartas directas Dirigidas a la emisora Para sacarnos del aire Y eran cartas a mano En papel Que llegaban por medio Del servicio de correos De Costa Rica Eso es odio Bien invertido Con energías Nos contaron eso Seis meses después De que ya habíamos salido del aire Pero las cartas Se fueron enviadas Ahora todo es así Como un email O un comentario en YouTube No seas tan flojo Sean flojos Si usted odia algo Hágalo con energías Con vigor Dice Noi Al chile que andan En modo cascarrabias No es cierto Oiga Vea que va a ver Más rara Vea Vea Que YouTube Sabe lo que hace Madre Bueno no sabe Con esta mierda Del pulgar abajo No sabe Vea Nos pusimos en modo cascarrabias Madre Y vea las caras Madre Ya están entretenidas La escuadra Ya están súper entretenidas La escuadra Si Yo si estoy a favor De que se vuelen Es más Si de mi dependiera Vuélense todo el dedito Y también sabe Que me encantaría Que se vuelen Los hijueputas reacciones En carita de Facebook Esa vara me hincha Las pelotas A mi Si Esa vara Me divierte Me alegra Me enoja No sabe lo que a mi Me importa Cuando ven Es el emoji Abrazando Como un corazoncito Que me importa Madre Si 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 Ya si Eso es Madre Yo A mi Vieras que Todas las noticias Todas las noticias De coronavirus Sobre el anuncio De muertes Usted ve El 90% De las reacciones Son me divierte Es el nivel de cinismo De la gente ahora ¿Nunca has visto eso? No Si Esa vara Merece Merece que Se mande para la mierda Eso también Eso ya se ha demostrado Que la gente No debería opinar Yo voy a externar Lo que me emputa A mi de los emojis Los emojis Uno a veces Me emputa El uso de los emojis Cuando ocurre así Usted manda el emoji ¿Verdad? Y alguien le pregunta Entonces ya el emoji Es el emoji ¿Verdad? Y alguien le pregunta ¿Qué significa esa cara? Y uno es como Si quisiera escribirlo Nada más No mando la cara Mando nada Mando nada más Lo escrito O sea Alguien Te está Exponiendo Como un madre flojo Que en lugar de escribir Decidió mandar un emoji A veces 44 años Ya la gente No entiende los emojis No entiende los emojis De uno No saben usar Y es molesto Yo no soporto los stickers Yo tengo un amigo No voy a decir quién Pero tengo un amigo Que me hincha las pelotas Porque sin mentir Es un mensaje De tres palabras Y luego son siete stickers seguidos Y me hincha las pelotas Esa puta forma de comunicación A mí me hincha las pelotas Y yo me hincha las pelotas Ya estás demasiado rojo Manifestable Emoji Era casi que Emojis en lenguaje binario Sí, yo mandaba eso Si también me preguntaban Yo mandaba dos puntos Y le siguen preguntando ¿Qué significa? Dos puntos signo de Ampersen Sí ¿Qué significa eso? Virgulilla Una mierda, Maritza Virgulilla Ah, era con Maritza la bronca Con Maritza era la La paja nocturna Abriendo la ventana del entretenimiento ¿Lo estás viendo? ¿Qué hace calor? ¿Te haces estúpida? En fin En fin Bueno, gente Recuerden que este Domingo 6 de febrero El día de las elecciones Domingo 6 What the fuck A las 7 de la noche Cuando ya están por entregar Los resultados Vamos a estar aquí Me cago en la Vamos a estar aquí En la paja nocturna Nosotros transmitiendo Exactamente Eso voy a proponer Podemos ¿Sabes qué podemos hacer? Poner el tele Poner ahí en el tele Poner las varas Para ver qué va pasando Hagamos un programa especial De cubrir las elecciones De cubrir elecciones El día de esas elecciones El día de que se haya Y con teos Y demás varas Tenemos ahí como un balance especial Y hacemos cobertura en vivo Y en directo Con la transmisión en vivo De la tele Como para ofrecerle a la gente Algo distinto Y también que no se agüen Tanto de nosotros Exactamente O sea Le cobramos a la gente Por ver lo que podrían ver gratis Por ver lo que podrían ver gratis Ajá Lo mismo que podrían ver gratis Lo van a ver aquí Solo que con nosotros comentándolo Ah es que ahí es donde está El billuyo El billuyo es porque es El boomers react 2 Exactamente Y con comentarios de ustedes Es como una reunión entre compas Una reunión entre compas Comentando el asunto de las elecciones Porque mae No hemos hablado ni verga Así ni verga No hemos dicho nada mae O sea no hemos comentado los debates Nosotros fue como si no existieran elecciones Si hubiéramos otro país Nosotros ahí No hay mucho que comentar ¿Cómo? Si hay No El grueso de la campaña Ha consistido en buscarse Todos los trapos sucios Sabidos y por haber Básicamente ha sido denunciarse Trapos sucios Varas del pasado Actos de corrupción viejos Y cosas Así El resto de los debates Han sido una pérdida de tiempo Algunos han servido de algo Otros no Y al final va a ganar El que tenga mejor marketing Es más o menos como tu cara me suena No gana el más talentoso Sino el que tiene el mejor marketing Y más popularidad Está bien Entonces Lo que sí propongo Es que veamos El desarrollo de las elecciones Para ver quiénes van a la segunda ronda Porque segunda ronda va a haber Ah sí Entonces Nada más medir Quiénes van a ir a la segunda ronda Y después de eso Ahí sí Hacemos un santoral bien sentido Claro Porque ahí sí se va a hacer necesario Me parece muy bien Sí Sí ponemos Se puede de verdad poner Como el televisor En el televisor Se pone la vara Y se proyecta Hay una semana Para tantear Hay una semana Para hacer todas las pruebas Yo ahí hablo con Jarvis Con Jarvis Y le digo a Jarvis Vamos a hacer unas pruebas Acá vamos a montar una cosa Sí Recuerde que usted puede También apoyar a la paja Y dice que se nos quite Locas que rabias Si no puede acompañarnos Los domingos En cualquier otro momento Obviamente si usted Nos acompaña en vivo Puede tirarse cosas Que no se pueden repetir nunca Así que si usted Gusta participar con nosotros Todos los domingos Puede hacerlo Y caso contrario Puede ayudarnos Igual Con cualquier colaboración Que pueda hacer Por medio de una mano Para la paja En la que nos pueden Lloer Vea man Vea como llueen Vea como caen 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 Porque puede colaborarnos Con una mano Para la paja Al 86428569 Contribución completamente Voluntaria Vía SINPE móvil Eso fue la paja nocturna Gente Muchísimas gracias Son un público Maravilloso Excelente Los adoro Y bueno También estuvo con nosotros Kendall No mentira También te adoro También sos parte De este público Es que no puedo decir No puedo decir el nombre Odio esta sección Pérez no seas llorón Maricón Santa Yeri Ramírez Hay que votar Aunque ningún candidato Bueno Mírez Beata Anderson Noi Pero si voto por Fabricio Mejor no voy San Josué Román Las elecciones Agüevadísimas están Santa Caterin Rodríguez Si votarle a Pereza Mejor que te obligues San Kendall Córdoba Villalobos En las elecciones Regalarán globos Fabricio Sante Cedí González Y André Amador El vecino de abajo Es un mamador Amén Y del mundo entero Muchísimas gracias Esto fue La Paja Nocturna Vivital Antes de dormir Espere, espere, espere Que hoy estoy lento Porque usted sabe Lo cascarrayas Lo pone uno lento Discúlpeme Ahora sí Ya Muchísimas gracias A todas las personas Que nos acompañaron Hoy Yo soy Pablo Pérez Esto fue La Paja Nocturna Yo soy Javier Medina Pórtense bien Pórtense bien Cuídense Pórtese bien Pórtese bien Ajá Cuídese bien Y nos vemos La próxima semana Chau 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 Coma mierda Maritza Chau